Sean todos bienvenidos, yo soy Yuji91, esto es la Tierra de los Muertos, comencemos. Orígenes del virus T. Verónica. Virus Verónica. El virus T. Verónica fue creado por la prodigiosa y superdotada niña Alexia Ashford en 1983, combinando el virus progenitor o virus madre con un virus antiguo extraído de una hormiga reina. El virus fue nombrado después de Verónica Ashford, la primera ama y señora de la familia Ashford, de quien Alexia y Alfred fueron reproducidos. Aunque el virus también se le refiere como el Alexia T. después de su creador. Experimentos con el virus. Alexia usó por primera vez el T. Verónica en su padre, Alexander Ashford, en contra de su voluntad, con el objetivo de probar la eficacia del virus. Alexander sufrió la pérdida severa de células en su cerebro y una necrosis en gran parte de su cuerpo. Así, el experimento fue estimado como fallido, la criatura que fue una vez Alexander, fue vista en el centro de investigación en la Antártica. Alexia determinó que, para que un anfitrión aceptara el T. Verónica, se debía mantener en sueño criogénico durante un largo periodo de tiempo, mientras que el virus incubara. Alexia implantó el virus en su propio cuerpo y se puso en sueño criogénico durante 15 años. En 1998, cuando Alexia se despertó, su cuerpo aceptaba el virus sin la deterioración de su inteligencia. En su primera forma transformada, ella guarda una figura de humanoide con diversos aspectos pero es más fuerte y tiene la capacidad de transformar su sangre en llamas debido al hecho de que ahora abarcaba en parte productos químicos inflamables. En su segunda mutación, ella se asemeja a una hormiga reina gigante ganando la capacidad de reproducir larvas imperfectas. En su tercera y última transformación, se convierte en un insecto volador similar a una libélula con cuatro alas. Efectos de virus El virus T. Verónica, como su precursor, el virus T, es un patógeno mutagénico con las características necróticas al invadir un anfitrión de una manera incontrolada. Sin embargo, tales criaturas infectadas exhiben un intelecto levemente más avanzada que los anfitriones del virus T. Es decir, tienen complicados instintos más allá de moverse, matar y comer, en comparación con zombies, y tienden a exhibir características insectiles, por ejemplo como los miembros similares al de los insectos y glándulas venenosas. Sin embargo, cuando está aplicado de una manera controlada como Alexia Ashford hizo en sí misma, el virus es asimilado totalmente por el anfitrión sin destruir ninguna de las funciones cognoscitivas, creando con eficacia un mutante de gran alcance e intelecto intacto. Alexia no demostró ninguna muestra de cambios disminuidos del intelecto o de la personalidad después de su sueño criogénico, mientras que todavía exhibía realces físicos dramáticos, tales como una fuerza creciente, y la capacidad de producir sangre cáustica, inflamable de su cuerpo, que ella podría rociar en víctimas como arma. Pocas criaturas que resultan de la exposición del virus T. Verónica también exhiben una clase de mente de la colmena, llegando a ser sirvientes de los anfitriones con intelecto más alto, según lo evidenciado por el control de Alexia sobre los gusanos enormes del virus T. Verónica liberados después de su sueño, también como los diversos insectos frezados por ella posteriormente. Este es probablemente un efecto secundario del origen del virus siendo empalmado del ADN del virus y de la hormiga progenitora. De este modo, el virus T. Verónica, aunque de origen totalmente diverso, exhibe características similares a las plagas, los sirvientes de Osmuz Adler quienes infectados con las plagas, seguían sus órdenes como si de una hormiga reina de las plagas se tratara. Alexia también tenía al parecer la capacidad de transformarse en un mutante a voluntad, cambiando en una forma subhumana. Esto parece indicar que el virus T. Verónica concede el control del anfitrión sobre su propia forma o es reactivo al humor del anfitrión, quizás es sensible a las señales hormonales. Aunque no está especificado, el virus T. Verónica es al parecer más estable en términos de transmisión que el T y el virus G. Mientras que los mutantes T. Verónica pueden reproducirse según lo evidenciado por la creación de Alexia de muchos insectos sirvientes, no pueden infectar al parecer a otras criaturas. El virus T. Verónica parece ser solamente transmisible a través de la inyección directa. Sin embargo, parece ser evidente que la lucha del portador con infección del virus T. Verónica puede ser revertida a sus efectos, según lo visto con Steve Burnside, un esfuerzo que puede ir hasta parcialmente la inversión del efecto del virus, y de restauración de cordura y de sensibilidad al portador. Sin embargo, el grado y la causa de esta revocación tienen todavía a ser considerados importantes. En el caso de Steve, incluso después de la inversión a una forma parcialmente humana, todavía llevaba marcas de la mutación que el virus causó en él. Así, puede ser que esto sea de hecho una prueba que el virus T. Verónica da a sus portadores la capacidad de controlar las mutaciones de sus cuerpos, hasta cierto punto. Con esto concluimos este vídeo, un gran saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!